Más de 250.000 estudiantes ayer, pues comenzaron, digo comenzaron porque no todos lo hicieron, pero más de 250.000 están inscritos en la educación, en los centros educativos que compete a la provincia de Santiago. Más de 250.000, un acto muy bonito hubo ayer en la escuela Emilio Prudón, que está aquí en Los Pepines. Óiganme esto, un centro educativo, ese que ustedes ven en pantalla, miren lo bonito que está ese centro ahora. Cuatro años permaneció ese centro cerrado, óiganme esto, cuatro años, porque yo creo que ni el metro duró tanto tiempo construyéndolo. Cuatro años este centro educativo, que es un centro histórico, un centro que es una referencia de la educación en Santiago, de la escuela pública, la famosa escuela experimental Emilio Prudón, aquí en Los Pepines, en el casco urbano. Cuatro años. Yo me imagino esas escuelitas que hay en los campos donde no tienen un doliente. Yo me imagino. Es decir, que el último periodo de gobierno de Danilo Medina, esta escuela, pues prácticamente no se le hizo nada. Cuatro años. Y si usted analiza los centros que hay en Santiago en situaciones similares como estaba esta, u otros que hay en los campos apartados, imagínese usted el trabajo que le daría a esa gente recuperar su centro educativo. Me dicen a mí, bueno, lo dice la propia directora de educación en Santiago, la señora Marieta Díaz, que eso daba pena y deseo hasta de llorar, cómo esos niños tenían que cargar, ponerse en sus hombros las butacas y las sillas para ir a unos lugares que disponían en ese momento para que no perdieran el año escolar durante todo este tiempo, para que no perdieran las clases. Y eso daba pena y ganas de llorar. Esta actividad estuvo encabezada por la señora Marieta Díaz, que es la directora regional. También estuvo Yulisa Hernández, viceministra de Educación, en representación del ministro, el doctor Roberto Fulcar. También estuvo allí encabezando el acto la señora gobernadora Rosa Santos. También estuvo allí el gerente general de Ede Norte, Andrés Cueto. También estaba Iván Hernández Guzmán de Inéspre. Que Inéspre debería, digo yo, no sé, debería como suplir los alimentos a las escuelas. Aunque el gobierno lo hace por otra vía, pero el Inéspre, que poca cosa ha estado haciendo, aunque ahora con Iván se ha estado recuperando esa institución, pues debería asumir parte de este compromiso con los centros educativos. La bendición del acto estuvo a cargo de Monseñor Tomás Morel Diplán, quien es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. También estaba Ulises Rodríguez en esa actividad, director ejecutivo de Proindustria. El destacado funcionario que tiene el presidente de la República, Luis Sabinader. Y qué bueno, la educación presencial hacía falta con todos los protocolos del lugar. Y miren, voy a decir algo ahora. Se ha hablado que las escuelas tienen que tener cierto protocolo con el distanciamiento, tiene que haber un seguimiento, las mascarillas, el gel y todo esto. Pero hay centros educativos que no cuentan con los recursos, no cuentan con los recursos para suplir a los estudiantes de todo esto que se pide y educación tiene que tener cuenta con esto. Porque si no hay, usted no puede decir que se va a hacer tal cosa. Y es sabido de centros con muchos estudiantes, con cientos y cientos de estudiantes que no tienen dinero. Porque ahora se ha concentrado, antes tenían las escuelas como una caja chica. Y es cierto que como que el manejo no fue el más adecuado, pero han dejado las arcas de los centros educativos limpias. O sea, no tienen dinero para comprar muchas veces materiales gastables, como papeles para los baños, por ejemplo. Algo tan simple y tan necesario como eso. Imagínense usted mantener todo un protocolo de salud. Pero vamos a ver cómo esto camine.